Este es el juguete más peligroso que jamás haya existido. En el año 1950 fue puesto a la venta el kit de laboratorio de energía atómica Hilbert U-238. Este pequeño kit contenía en su interior un electroscopio, un instrumento que se utiliza para leer si un cuerpo está cargado eléctricamente. Tenía además un contador Geier, que es un instrumento para medir la radioactividad. También contenía un espintariscopio, un instrumento para observar desintegraciones nucleares. Y por último también contenía una cámara de niebla, es un instrumento para detectar partículas con radiación ionizante. Pero lo más aterrador era que contenía cuatro minerales radioactivos. Entre los isotopos radioactivos que venían en el kit podíamos encontrar Plomo-210, Rutenio-106, Sin-65 y Polonio-210. Lo más curioso es que el kit venía con una nota que indicaba que el gobierno pagaría hasta 10.000 dólares si se descubría con el kit nuevas fuentes de materiales radioactivos. Aunque hay que aclarar que los elementos que venían en este kit eran bajos en radiación, los efectos sobre la salud humana son muy tóxicos y cancerígenos. Por lo que era sumamente raro que se vendiera como un juguete para niños. A pesar de todo esto, no fue su peligrosidad lo que lo dejó fuera del mercado, sino su alto precio, que era de 49.50 dólares. Y para que se hagan una idea, haciendo un cálculo rápido, según la inflación, eso serían unos 600 dólares actuales. Uno de los datos más curiosos es que la Universidad de Colombia compró cuatro kits para realizar estudios con ellos. ¿Y tú qué opinas? ¿Comprarías uno de estos kits para tus hijos? Y ya sabes, si te gustó el contenido, compártelo y dale like. Y si te gustó, deja tu comentario para responderte en el próximo video.